...y usados, los más sociables, son los pinturas, el color de tu casa o comercio. Meléndez Cereguati, panadería olivar, el sabor del buen pan, luisadea alineaciones, distrito destino, gasto y tierra. Con Teodoro, panadería y autoservice. Siempre, servicio de acompañantes, herrería libre, trabajo garantidos, y carnicería goma goma, precios, calidad y excelentes tensiones. En carnicería goma goma, higiene, calidad y buenos precios. Carne de cerdo permanente, asado de primera, chorizo, orregos, sarches, y picada especial. Carnicería goma goma, atalazos, tierra y bruta 8. Esta es la polica de Duraznil. Se la dedicamos a Alberto Vigo y sus amigos. Gracias.